Hola, ahora sí Juega Arriba, zapata, vamos Eso Arbolito y arbolito Ay, 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 qué verdes hojas Qué bonita te pones mi vida cuando te enojas Qué bonita te pones mi vida cuando te enojas De tus libros sobre ellos Ay, 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 no tengo quejas Ellos quieren mirarte mi vida, tú no los dejas Ellos quieren mirarte mi vida, tú no los dejas Ya me voy, ya me voy, ya me voy, yo te estoy yendo Ya me dio sin volveré A cumplir lo que te juro Ya me dio sin volveré A la자 Juan Para laان, para la-ra la-ra Para la, la-ra-ra-ra-raba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.